No debí pensar jamás en lograr tu corazón Y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré Y con mis besos te aturdí, sin importar ni si era buena Tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí Pues nunca, nunca más volví, que amarga fue tu pela No te olvides de mí, de tu grise Me dijiste al besar el Cristo aquel Y ay que vivo enloquecido, por que no te olvidé Ni te acuerdas de mí, grise, grise Me faltó después tu voz y el calor de tu mirar Y como un loco te busqué, pero ya nunca te encontré Y en otros besos me aturdí Mi vida toda fue un engaño Que será grise de mí Se cumplió la ley de Dios Porque sus culpas ya pagó ¿Quién te hizo tanto mal? No te olvides de mí, de tu grise Me dijiste al besar el Cristo aquel Que hay que vivo enloquecido, por que no te olvidé Ni te acuerdas de mí, grise 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 Grise